Mi nombre es Federico Rolls, soy el CEO de Mr. B, o antes Mr. Bodeguitas. Somos una empresa que se dedica al desarrollo de la operación de mini bodegas o bodeguitas en Centroamérica y el Caribe. Básicamente nosotros tenemos una operación muy desplegada. Tenemos 12 puntos de trabajo donde hay poca gente en el mismo punto. Los indicadores consistentemente han ido en mejora. Si nosotros vemos desde que empezamos al día de hoy, el wellness y toda la parte de motivación interna de la empresa lleva una curva ascendente marcadísima. Hemos hecho con sugerencia de ustedes también algunas actividades o algunas iniciativas en donde es conocer a tu compañero, ¿verdad? Porque digamos no todos tienen la ventaja o la oportunidad de viajar a Costa Rica, por ejemplo, pero el costarricense es tan Mr. B como el que está en Guatemala. Entonces ha sido una forma muy bonita de poder decir, voy a hacer un videíto y voy a decir quién soy, qué me gusta, por qué estoy aquí, qué me motiva todos los días y por qué soy parte de este equipo. Básicamente para empresas que tienen un enfoque en su equipo de trabajo y en dar un servicio excelente y que en adición a, pero no es exclusivo, puede que su personal esté muy repartido en varios puntos, puede ser una herramienta perfecta para poder lograr ese cometido.